Bueno amigos, empezamos con el primer video aquí en la cocina y aquí están torteando el poivris, picante, ahí está la masa también, eso es para el desayuno Nosotros dos veces toqué amor, tres veces para la cena y tener tenencia Bueno nosotros nosotamos, coño, ¿no? ¿Listo qué? ¿Listo qué? ¿Listo qué? ¿Listo qué? ¿Listo? ¿Listo ya estoy aquí abajo? ¿Listo yo hablas de pojo y yo tengo ansioso? Sí, ya, ya, ya. ¿Te da más hambre para el desayuno o para el almuerzo? No, ¿eh? No, hay veces que sí, hay veces que no. Ah, pero igual que yo. Yo como más para el almuerzo que para el desayuno, ¿eh? Oh, como más para el desayuno que para el almuerzo. No, pero para la comida llega, deja uno, toma, come uno un poquito más mejor. Cuando no, es que hay aquí, no. Cuando no come uno, cuando no tiene mucho hambre. Sí. Porque a veces cuando amanece uno con hambre, no, no. La comida no le pasa. Sí, ya por ahí no sé, ¿no es? Porque al desayuno me da un gran hambre. Porque si cena ya para el desayuno, ya no, ya no me da hambre. Sabes, José. Y yo no cena, ya para el desayuno, de todas las maneras ya tengo un gran hambre. Pero si voy a cenar, no me da hambre el otro día a la mañana. Pero si hacemos cena, pues, como estamos acostumbrados a cenar. Cenar. Bueno, y cada quien, eso yo va. Ahora mis hijos no, porque si todos cenan, va y... Cada quien con su gusto. Cada quien con su gusto. Cada quien con su gusto. Ya a veces que se muestra. Solo hacemos cena y a veces que comemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Después tengo hambre ahorita. Fede a lo que yo te estaba diciendo, mirá. Si uno cena, ella el otro día a la mañana, ella no le da hambre de agua. Ajá. Este no cena, va. Ya no cena. Sala para el almuerzo, para el desayuno. Ya, más que no necesite café y ya. Pero hay muchos que están acostumbrados a comer solo panes para el desayuno, no más. Ya para el marido ya comen tres panitos y comer. Ajá. Sí. Pero son los que ya están acostumbrados a comer pan. Ajá. Para el desayuno. Pero a mí el pan no me gusta. No, no le gusta. El pan a mí no me gusta. Yo puedo ver pan ahí. A ver... No, no me da... Deseo de comer, pues. Yo mire que hay pan ahí, pero... Yo solo mira. No, no es que digo, ah, hay panito. Yo voy a... Arran mi tacita de café, un y dos panitos y voy a comer. No. A ver. A ver, mi genio es así porque... Tal vez como... Éramos muy pobres antes, pues. Y entonces... Y así me acostumbré. No se acostumbra uno a comer pan para el desayuno, ¿verdad? Sí, porque yo cuando... Yo estuve con mi papá. Este... Si ellos compraban panitos así, es un parasitillo así cada uno, ¿eh? Un parasitito así cada uno, ¿eh? Un parasitito y un poquitillo así cada uno. Esa es la costumbre que tenían ellos. Sí de plano que yo también a veces es la costumbre porque a mí... A usted nunca le gustó comer pan. Ajá. No me gustó comer pan. Pero... Tal vez porque a mí así me acostumbré eran de chiquito. Claro. Es que se acostumbra uno de pequeño. Sí. De chiquito uno se acostumbra a comer pan, mi padre. ¿Y veces qué? Desayuno. Hay veces que los niños están acostumbrados a comer pan. ¿Ya cuando son grandes? No, le debe faltar el pan. Ah, sí. No, le debe faltar el pan. De chiquito uno se acostumbra a comer pan. No, le debe faltar el pan. Ahí está Rebeca también, torteando. Rebeca, tú ahí tienes sueño ¿Tú no tienes sueño, Rebeca? No, 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 no Así es, amigos, espero que les guste este video Y que me compartan siempre los videos Que los que no se han suscribido Suscríbanse y espero que les guste Que vean sus comentarios ahí Así es Mira el pollito como está quedando bien dorado El pollito Hoy vamos a comer Hoy vamos a comer con un poquito de chirmol picante Un poquito de chirmol picante ¿Para qué más? ¿Qué más? Mira, este pollito un poco de chirmol picante ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, vamos a comer Exactamente Hasta hoy estamos viviendo puro Hasta hoy vamos a comer Porque han visto los videos ahí No lo grabamos para el desayuno Porque no No nos queda tiempo Yo también cuando Pues cuando uno así Hace la comida Hace para el desayuno Y puede ser que también Se aburra la gente También saliendo Que ya vamos para el desayuno Para el muerto Todo así contenido Para el muerto Grabamos Hasta hoy estamos grabando aquí Por el desayuno Pues yo no estoy tolteando Porque aquí estoy agarrando la cámara Y es que ¿Tenía grabar ahí? ¿Estabas ayudando? Sí, estaba tolteando yo ahí Pero aquí estoy grabando aquí ¿Sabes no tienen ganas De comer un paracito Y ya se le pinta Como un chismolito Picante Qué rico A mí me va a hacer Ya mi mamá ya tiene hambre Ya quiere comer el pollo Ya quiere comer el pollo El pollo Y ahí está Rebeca Dámela le cerca Más la cámara Rebeca ¿Qué tiene que decir? Cerca lo más ¿Qué tienes que decir? No tiene palabras Rebeca Se me lo vota No tiene palabras Se me lo vota No se ve en todas las tortillas Se me lo ponen Ahora le voy a poner un poquito de cal Mira Se me lo ponen de que las tortillas A mi abuela como le gusta a tortillas ¿Cómo sabe? ¿Le gusta? Sí, porque le sabe muy bien Pura tortilla de camagüe Sí, sí, como tortilla de camagüe Porque tiene cal Cambió ¿Y antes no le gustaba tortilla esto? Cambió cuando era más muchacho Yo me acuerdo cuando Estaba mi mamá todavía Mi suegra pues Yo mamá le dije a mi suegra Este Él cuando le pasaba un poquito Cala el maízito de ella Y salía un poquito calado Decía a ella Ay, no voy a comer Porque miren las tortillas Cómo salían Pasó un poquito Y cala el maíz Y no comía Él prefería Aguantaba hambre Y no comía la tortilla Y le pasaba un poquito de cal Pero Mamá va a irte diciendo Que hoy ya no se acabó la tortilla ¿Qué? Que aburrida Que ya cambió Ah, mi abuelo Ajá Sí, a mi abuelo Cómo le gusta la tortilla Sí Y no le gustaba Cuando le gustaba No le gustaba la tortilla Cala Ahorita sí Él me pasaba un poquito De cal El maíz de ella Y decía Ay, no voy a comer Mira Salió calado Las tortillas Tienen olor a cal Y no comía Le prefería aguantar Ámbito Pero Ahorita no Ay, cambió Como ya estaba más Bueno Bueno, pues aquí vamos a dejar este video Y espero que les guste Y Que compartan siempre los videos ¡Suscríbete al canal!